Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les tengo es un reto. Ya iba a decir poniendo a prueba, pero no, no es un poniendo a prueba. Es un reto en donde vamos a estar maquillándonos con máximo 50 mil pesos. Fui a una tienda de barrio, X. Fui y le dije como, oye, muéstrame lo más económico de cada marca que tengas. Y aquí les quiero decir, no compré ningún tipo de imitación. Imitación me refiero a maquillaje pirata. No compren piratería, por favor, hay opciones muy económicas. Van a ver que me dice un maquillaje completo con 50 mil pesos. Menos de 50 mil pesos. Entonces no es necesario la piratería. Y si quieren ver todo este proceso, esta transformación, que me gustó, que no me gustó, cómo utilizamos los productos y todas esas cosas, no se vayan, sigan viendo. Y para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. De acuerdo a la rutina que vayamos haciendo, les voy a ir contando lo que me voy aplicando, cuánto costó y todo eso. Por el momento les puedo decir que el total fueron 44 mil pesos. No me gusta verme sin cejas, entonces vamos a empezar por las cejas. Este cosito, que es de la marca Engle, que es Eyebrow Makeup. Vienen así dos colores, uno más oscuro, uno más clarito, supongo que es para dar la dimensión que solemos darle a las cejitas. Y según lo que le pregunté al muchacho, son en gel. Así se vería ya sin el empaque, pues sin el cosito. Y es en el tono 04. No se siente así como la mejor calidad del mundo, el plástico pues se ve y se siente bastante frágil. Costó 5 mil pesos. Aquí viene con una micro, muy, muy, muy micro brochita y pues muy, muy rasposa. Vamos a utilizar la brochita normal. Y voy a empezar con la parte clarita. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me gusta que vengan esos dos colores, esperemos que no sea muy naranjoso. Ahora vamos a tomar este otro y lo ponemos de la mitad hacia la esquina. Pues así es como yo me las maquillo. ¡Wow! 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 No pensé que tuviera tan buena pigmentación. Yo dije, pues si son en gel, pronto no. Y cuando lo empecé a tomar vi que se pone como medio grasosito, medio raro. Entonces dije, no va a funcionar. Pero me voy a hacer la otra ceja y ya vemos más productos. Les dije que no quería comprar bases hasta regalar o acabarme o bueno, lo que sea. Las bases que ya tengo, entonces no necesito más bases. Pero lo que compré fue este sexteto de correctores de color y contornos de la marca Sammy. Aquí tiene el precio. Me costó 15 mil pesos. Y yo de Sammy solamente había probado un iluminador y es una marca súper famosa aquí en Colombia. Creo que es colombiana. Aquí el tono es medium dark. Había como uno para más claritas, uno para más oscuras. Pero pues yo cogí este. Creo que es el que me va a dar. Y vamos a empezar. Estoy muy emocionada. Creo que este es lo que más he esperado y más he querido desde que lo compré. Cuando lo abrimos, tiene aquí un color clarito. Aquí unos que son como más de contorno. Un corrector de color en color naranja. Y bueno, otros tonos ahí X. Pero yo no me acuerdo para qué es que funciona este color naranja. Y eso es lo que voy a estar averiguando aquí en mi celular. Y lo que veo que hace el corrector naranja es para las ojeras. Entonces vamos a empezar con ese corrector. Lo voy a tomar con una brochita de lengua de gato. Es cremoso. No tan cremoso, pero tampoco tan duro. Entonces creo que bien. Pues vamos a aplicar aquí, que es en donde me veo más moradito. Y aquí yo siempre tengo morado. O sea, aquí en esta parte se me notan muchísimo las venas. Y aquí... Bueno, no. Es que a mí se me notan muchísimo las venas. Y en el resto de la cara voy a aplicar este tono, que es el que me ilumina más. Porque no es ni mucho más clarito que mi piel, pero pues me puede servir para iluminar. Lo voy a tomar con el otro lado de la brochita. Y lo acabé de untar, pero no importa. Y lo aplico en la frente, los pómulos, la parte de abajo. O sea, donde no va el contorno. Y este está súper cremosito. Ahí yo creo que ya quedaríamos con estos dos colores. No sé si en la cámara se alcanza a diferenciar. Lo que veo aquí en la pantallita es que sí. Que este tono es más cálido y este es más frío. Entonces primero voy a aplicar el frío por si el otro es muy, muy cálido. Con la misma brochita. El que es más frío. Me voy a hacer el contorno de los labios a ver qué tal me queda. O parece que hubiera comido chocolate. Vamos a ver entonces qué tal se difumina esta cosa. La acabé de mojar, pero ya no tiene mucha agua. Se secó. Entonces voy a aplicar este spray que les enseñé a hacer. Y empecemos por las ojeritas. Si me quita de verdad esas venas. La verdad nunca he usado correctores así de color. Entonces no les puedo comparar la pigmentación de este con otros. Pero se difumina súper fácil. Abajo solamente tenía mis cremas y mi bloqueador. ¡Ay! Me faltó. Voy a poner de este blanquito. Del más clarito aquí. Porque ese va a ayudar a limpiar el contorno. Ahora vamos con esta parte que es la del clarito. A toquecitos. Intenten no jalar. Porque después se les corre todo. Se les quita la crema. Se les mueve. No. Es mejor así. A toquecitos. Y todo en conjunto. Vamos a difuminar esta parte. Les voy a bajar la luz porque siento que está muy fuerte. Bueno, me gustó. Solo que creo, no sé muy bien sobre las reglas de este tipo de correctores de color. Como el naranja. Y siento que me dejo como muy anaranjada esa parte. Entonces vamos a tomar otra vez este clarito. Y lo ponemos encima. También se me olvidó difuminar el bigote. ¡Ay, Dios mío! Y le voy a echar más agüita porque estas esponjas de terciopelo se secan muy muy rápido. Mucho más que las otras. Entonces les recomiendo que si las tienen, tengan siempre algo para estar echándole. ¿Por qué? Pues para no estar poniéndose de pie todo el tiempo. Ha estado saliendo muy muy bien. Antes del siguiente paso ya me acordé cómo era que lo tenía planeado. Entonces vamos a volver a esta paletita. Entonces vamos a utilizar este color para hacer el tono de transición de las sombras. Darle esa profundidad a la cuenca. Y esperemos que el plan me salga como lo tenía. Es que se difuminan tan bonito. O sea, no deja manchas, no se seca rápido. Y es muy muy fácil de manejar esa cosa. Me gustó. Ahora sí podemos pasar con el siguiente caso. Ahora sí podemos pasar con el siguiente paso. Y es el polvito. Este polvo yo le dije, señor, por favor, necesito el polvo más barato. 5.500. Y es de la línea Wendy by Vogue. Creo que, y según él, es la más económica de la marca Wendy. Lo compré en el tono 01 porque me medí todos los tonos. Yo dije, soy el 7, pues porque no soy blanca. Y me sacó como la paletita y no. El único que me quedó fue este, que era el 01. Si tú eres mucho más blanquita que yo, que yo soy trigueña, de pronto no consigues este tono de polvo. Entonces, en el momento de abrirlo, uno le da así la vuelta. El empaque pues es económico. Igual a mí eso no me importa mucho. Viene aquí con su esponjita y un plástico que protege el polvo. Aquí en lo que les hablé se me marcaron unas líneas del corrector. Que yo tengo los ojos arrugados como un loro. Esas son las consecuencias de tener piel seca. Vamos a tomar ahora sí el polvito. Voy a intentar darle una mano muy ligera porque tampoco quiero agregarle mucho peso al maquillaje. Y pueden ver que mi piel aquí ya perdió el brillo. Otra vez se me marcó la línea. Entonces les recomiendo que justo cuando vayan a sellar con polvo lo limpien porque se marcan rápido las líneas. Y así quedaría el polvo. Voy a coger un poquitito nada más con una esponja. Y lo pongo en las ojeras. Pero no es con la intención de sellar la ojera. Sino de ayudarnos con el paso que ahorita viene. Poner como una barrera protectora. Y antes de acabar con el polvo voy a limpiar aquí las líneas. Y tomo una brochita así bien. Y sellamos el corrector que pusimos. Y el contorno que le pusimos también a nuestro producto de la marca. Sammy. Sammy Pigment. Es un pigmento de Sammy básicamente. Lo compré en el tono 3. Y pensé en comprar una paleta de maquillaje. Pero sí compraba una paleta de maquillaje. Aparte no era tan bonita. Costaba como 7 mil algo. 8 mil, 9 mil, algo así. No era tan bonita y sabía que no la iba a usar más. Tengo muchas paletas de maquillaje. Entonces compré esta sombrita que costó 6 mil pesos. También lo compré con otro propósito. Y bueno, vamos a abrir la sombrita. Que estoy emocionada. Viene así. Tiene como una tapita que tú abres para que salga el pigmento. Y supongo que el pigmento debe caer aquí. Duro, duro, duro. Ups. No, yo creo que ni siquiera tengo que ponerlo en la tapita. Lo puedo coger de ahí. Voy a tomar una brochita. Cojo aquí el pigmento. Ush. Se coge súper fácil. Y voy a poner el pigmento en la almendra del ojo. Qué color tan bonito. Qué pigmentación tan buena. La brocha estaba seca. Fue con brocha y no con dedos. Estoy en shock. Voy a coger el spray. Y ahora sí vamos a aplicar con la brochita mojada. A ver qué tan pigmentado es también. A ver si le podemos aumentar la pigmentación y que ya parezca algo metálico. Ahora vamos a otro producto que también me llenó y me subió muchísimo las expectativas desde que lo vi. Y es esta pestanina que nuevamente es de la marca Sammy. Y es la pestanina tridimensional. Costó 7 mil pesos. A prueba de agua. Acuérdense, tiene pestañas de burro. Necesitamos pestaninas a prueba de agua. Vamos a enchurcarnos las pestañas con la cucharita. Ya saben, mi vieja confiable, la cucharita. Vamos a abrirla en vivo y en directo. Para nosotros dos. Y así es el cepillito. Es de los cepillitos normales. De hecho, se parece mucho al cepillo de la de Vitu que aquí tengo. Y así es la comparación. Este es el de Vitu y este es el de la de Sammy. Cariño, no me estás pintando nada. Ay, no. Todo iba tan bien, no mamas. Me tocó coger la punta que es donde había un poquito de grumos. A ver si eso aplica más. Voy a aplicarme el otro ojo y después intentamos con una segunda capa. A ver si esto mejora. Esperemos que sí mejore. Porque así nada más. O sea, yo les digo, a mí no me gustan las pestañas con grumos. Pero esto, de hecho, les quiero mostrar. Con y sin pestanina. Y de hecho, esta hasta tiene polvos. Y no se ven tan diferentes. Vamos a darle una oportunidad. Ustedes saben, yo amo que los productos me funcionen. Si no me funcionan, hago que me funcionen de alguna forma. Pero tiene que funcionar. Tiene que funcionar. La segunda capa. A ver si podemos construirla por lo menos. Y creo que sí. Pero les da largo un poquito. No mucho largo. Pero de volumen siento que no. Se queda muy, muy corta. Voy a aplicar las pestañas de abajo. Y esto es lo máximo que se aplicó en las pestañas de abajo. Me terminé manchando el ojo. Entonces, bueno, vamos a aplicar la segunda capa del otro ojo. Las pestañas de abajo del otro ojo. Y seguimos. Y bueno, ahorita me acabo de pasar algo. Y es que este polvo me gusta. O sea, sé que lo que voy a decir no es un pro. Tal vez para muchas sea un contra. Pero no reseca nada, nada. Literalmente nada el polvo. Sí llega a matificar. Pero se me volvieron a marcar aquí ese corrector. Bueno, esas capas de corrector que había aplicado abajo. Entonces, eso significa que este polvo no es tan seco para pieles grasas. Creo que no lo recomiendo mucho. Aparte tiene filtro solar. Y eso pues a mí me gusta. Antes de seguir vamos a aplicar un poquito de iluminador. Y esa fue la segunda intención de esta sombra. Tomamos la brochita. Voy a coger todo lo que se pudo haber regado. Aquí. Y ahora sí, el último producto que tenemos por probar. Y es un labial. Este labial es de la marca Engol. Creo que todo lo que probamos fue o Engol, o Sammy, o Vogue. Entonces utilizamos esas tres marcas. Este es un labial de la colección Mate. Y es un tono bastante, bastante, bastante bonito. Espero que lo alcancen a ver ahí. Es en el tono 13. Y lo voy a aplicar sin delineador, sin absolutamente nada. Solamente así como es el color. Como es el color. Como es la barra. ¡Qué color tan hermoso! Y bueno, así ya quedaría el maquillaje. Vamos a dar las opiniones de acuerdo al orden en que lo aplicamos. El primero fue esta Eyebrow Makeup. Me gustó, me gustó muchísimo. Muy económico. Y les comento, este no me lo voy a quedar yo. Yo ya tengo una pomada, que es la que siempre uso. La tengo hace como cinco años y literalmente no se me ha acabado. Este se lo voy a regalar a mi mamá. Temporalmente lo podrán ver en algunos videos, en algunos tutoriales. Pero se lo voy a regalar a mi mamá, porque mi mamá ya se le acabó su lápiz de ceja. Con esta maravilla viviente de aquí, de la marca Sammy. Les repito, el precio fue $15,000 pesos. Es el Concealer and Contour Palette. Me gustó, me gustó muchísimo. Sin embargo, aquí tengo una observación. Y es que son productos en crema, entonces suelen ser hidratantes. Y este no es la excepción. Es muy hidratante. Por eso también creo que el polvo no lo alcanzó a secar, secar completamente. Entonces, para pieles grasa, no lo recomiendo mucho. Para las pieles como las mías, muy, muy bonito. Los contornos se difuminan. Preciosos. Ahora, sí, vamos a seguir con el polvo sellador de Vogue. Para la piel grasa, no se lo recomiendo nada. O sea, no te digo ni siquiera inténtalo. No. Porque no. No creo que te matifique por mucho tiempo. No. No. Pero para las pieles como la mía, que digamos, si te aplicas, no sé, es que se me ocurrió ahorita cuando me di cuenta de lo de las ojeras. Si te aplicas todos los días solamente tu cremita, tu bloqueador, etcétera, te pones este polvo si sientes que quedas muy brillante. Sí, se los recomiendo a un muy buen precio. Ahora, seguimos con esta belleza de acá. Este pigmento de Sammy. Súper, súper bonito. Más económico que otros pigmentos que tengo. Por ejemplo, tengo este que es de BYS. Vienen 2.8 gramos. Este viene un gramo. De hecho, este sale más económico que este. Este cuesta 9 mil. Pues cuando lo compré costaba 9 mil en Gromantic. Este costó 6 mil. Estos salen mucho más económicos. Y los dos son muy, muy buenos. Pigmentan muy, muy bien. Y pueden dejar un resultado metálico. Entonces, me gustó. Pero por precio creo que también hay mejores opciones que vienen más producto y te ofrecen lo mismo. Ahora vamos con esto que fue la oveja negra, la oveja mala de este video. El resultado es muy natural. De pronto sería buena para personas que vayan al colegio. Y que no les dejen tener así las pestañas súper dramáticas. Porque la mayoría de las pestañinas, dependiendo de cómo la apliques, de trucos y etcétera, las pueden dejar súper dramáticas. Entonces, esta puede servir como para tu día a día en el colegio. De pronto, cuando se empiece a secar más, me va a dejar mejor las pestañas. Pero por el momento no les puedo decir nada. Solamente que tenía mayores expectativas. Y por último, tenemos este labial que les recuerdo, marca Engold con tono 13. Ay, este creo que no les dije cuánto costó. 5.500. Y muy, muy bonito. No sé cuánto dure. De pronto hacemos un poniendo a prueba con este labial. Pero creo que ya tengo un tono muy similar a este labial. Y tal vez se lo regalo a mi hermana. Entonces, prácticamente lo que regalaría serían estas dos cosas. No porque no me gusten, sino por el uso. Creo que mis cosas favoritas fueron estas tres. Entonces sí, espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. A mí me hiper, súper, hiper, mega encantó grabarlo. Si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. También recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, de todo. Entonces puedes ir a seguirme allá. Igual todos los links están abajito por si algo te interesa. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós!